A partir de la muestra de Diego del Bosco, el chico fotógrafo también de Marco Juárez, que trajimos su muestra, es una muestra itinerante, que anduvo por los pueblos de la región, bueno, le propuse a Ariel traerla, o sea, hacer fotos de mi fotografía que hago de naturaleza, para cuando se inaugurara el ferrocarril, y bueno, le metimos para adelante y acá están, acá está la muestra. Bueno, ¿cómo fue el proceso de selección? Porque imagino que tendrás muchas fotografías. ¿Qué trataste de recopilar en lo que tenemos acá? Bueno, sí, la verdad que son muchísimas. Uno cuando se pone a ver las fotos, son muchísimas fotos, pero bueno, me gustaba retratar la biodiversidad local, así que son todas fotos sacadas acá, o en la zona, en las lagunas de la zona, que tenemos varias propuestas, sí, tenemos mucha variedad. Así que bueno, elegí las más recientes y bueno, este fue el resultado. Bueno, lo que vemos es que hay flora y fauna. Sí, 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 hay aves, flora y un poco de mariposas también, porque bueno, todo está relacionado con todo, así que bueno, para también educar un poco y bueno, y que sepan y vean la diversidad que tenemos en el pueblo. Bueno, la idea es que esto esté en exposición un tiempo determinado. Sí, va a estar acá en el ferro, que quedó re lindo, todas las instalaciones, así que bueno, lo vamos a exponer un tiempo acá y después vamos a ver si también lo hacemos itinerante. Y al principio cuando estábamos armando todo, era como digo, bueno, sí, una muestra, no le daba tanta importancia y después ver las fotos acá expuestas es algo, es una emoción muy grande. Y qué pasa en cuanto a la búsqueda, digo, qué querés lograr fotografiando, digo, de alguna manera generar conciencia de los recursos, lo que tenemos. Sí, bueno, me pasó por ejemplo que he ido a dar una charla a una escuela, a una institución local y han venido a visitar el ferrocarril y la seño me contaba de que reconocían mis fotos, que era la chica que había ido a dar la charla de aves a la escuela. Así que también es un reconocimiento muy grande y bueno, y tratar de educar con todo esto, de cuidar, que se cuide y bueno, darle valor a lo que tenemos. Consejos para la observación a la hora de salir a la calle, en pose en un parque, consejos que vos ya tengas en cuenta en tu camino. Bueno, justo diste en la tecla, ahora vamos, estoy tratando otro proyecto para ver si podemos dar un tallercito de verano para niños, adolescentes o el que se quiera sumar de este tema de la observación de aves. Y bueno, también reconocimiento de flora un poco, también que todo tiene que ver con todo. Así que vamos a ver si lo armamos. Bueno, adelantanos algunos tips. ¿Qué debemos ser? ¿Sigilosos? ¿Debemos tener calma? Sí, bueno, principalmente saber escuchar. Bueno, no hace falta tener una cámara, yo porque bueno, me gusta la fotografía y aprovecho. Pero sí, saber escuchar los sonidos, estar en silencio, ropa oscura, que trate de mimetizarse con el medio ambiente. Y sí, saber observar los movimientos, los tamaños. Bueno, pasa que al acoplarse al ritmo de la naturaleza cambia uno también. Sí, 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 sí. Es como que te acerena más, tratás de ser menos ansioso. Y bueno, también tenés eso porque a veces vas en busca de algo y bueno, no se encuentra, pero tenés un montón de cosas alrededor que pasan y tenés que estar atento a ese momento. Bueno, la última. Has participado hace poquito de la presentación de un libro. Contanos un poquito de qué se trató. Sí, bueno, me puse en contacto con un señor que trabaja en la reserva, en los baños de la estrella de Formosa. Y bueno, empezó con toda esta locura de homenajear a Tito Narosky, que es el que hizo el libro de aves argentinas, que es nuestra biblia, digamos, donde consultamos las aves. Y bueno, juntamos gente de toda la Argentina, fotógrafos, aficionados, profesionales. Se juntaron alrededor de más de, no sé, más de 10.000 fotos, ponele. Y mil fotógrafos, así que bueno, podemos juntar más de las mil aves que hay en Argentina. El libro se presentó en un quillo, ahí está la editorial ECOBAL, que fue la editorial que editó el libro. Y bueno, y pudo ir Tito, así que bueno, fue una noche re emocionante. Conocimos a Tito, me firmó los libros. Así que bueno. También lo que vemos en el centro son fotografías antiguas. Formaste parte de este trabajo. ¿Cómo fue ese proceso de rescatar? Sí, bueno, estoy en el grupo de Facebook de fotos en el recuerdo de Poz, algo así. Y me interesaba también que haya fotos de Poz viejas. Entonces ya que nuclear, o sea, todo el proceso de pueblo, digamos, de Poz hasta hoy. Me junté con Marta París, que tiene un archivo bastante extenso en fotografía. Y bueno, tratamos de sacar, digamos, las más relevantes del pueblo, porque había muchísimas fotos de gente, de personas, familias, casas de familia. Bueno, un archivo muy extenso, tiene re lindo. Que también se podría hacer un archivo digital para guardar todo ese material de pose. Y bueno, así que estamos, hay algunas, hicimos a imprimir algunas fotos claves del pueblo. Y eso ha recreado también el antes y el después, a través de la fotografía. Bueno, surgió eso también a medida que iba viendo las fotos. Y me iba descargando algunas que yo veía que podía hacer. Entonces, bueno, en los días sucesivos iba sacando las fotos y después hice la comparación. Sí, quedó re lindo. Quedó un archivo muy lindo. Gracias. Gracias. Gracias.